Estamos de vuelta, seguimos con más en Entera TV, gracias por estarnos viendo, a toda la gente que nos sintoniza a través del canal 152, esto es Entera TV, última emisión de este su programa favorito, gracias a toda la gente. Ya sé, ni me digan chicos, vamos a recibir en este momento en el estudio, hay que aplaudirles porque son como nuestros últimos invitados también, a nuestros patrocinadores, Sebastián Toledo y Coral Hernández de Vintage Brut Oaxaca. ¿Cómo están chicos? Muy bien, muy bien, gracias. Sí, muy bien, muchísimas gracias por invitarnos, es un regalazo para nosotros poder estar contigo en este último programa. Oye, no, para nosotros más gusto tener a ustedes, bueno, con esta empresa innovadora en Oaxaca, que de verdad la gente que nos está viendo tiene que poner mucha atención porque, para empezar, ¿qué es Vintage Brut Oaxaca? ¿Quién me contesta Sebastián? A ver, Coral. Pues Vintage Brut es una empresa innovadora, creativa, que se dedica a cabinas, cabinas fotográficas, y harán de su evento el mejor de su vida realmente. Guau, ¿y cómo funciona Vintage Brut Oaxaca? Bueno, mira, básicamente Vintage Brut Oaxaca es que tomas la fotografía, la editas con los diferentes filtros, una infinidad de filtros que tenemos, a tu manera, a tu gusto, y automáticamente al guardarla se manda a redes sociales, entonces eso quiere decir que ya tienes un acceso muchísimo más fácil a tus fotos al instante y al momento. Guau, o sea que estoy en una fiesta pasándome la increíble y mucho mejor me la voy a pasar con las cámaras fotográficas de Vintage Brut Oaxaca, con estas cabinas increíbles, en donde van a poder ver todos tus amigos y la gente que te odia también porque los hayan. Este, ¿cómo te diviertes, no? Ya en las redes sociales, te van a envidiar de que estés en las mejores fiestas. Sí, tenemos Facebook, Twitter y próximamente Instagram. La verdad que es al instante, en la fanpage de la empresa, entonces ahí te vas a poder encontrar sin ningún problema, y al instante, o sea, no tienes que esperar mucho tiempo ni nada, te la tomas y ya casi casi al instante está en las redes sociales. Y también está genial, perdón, que lo puedes imprimir, o sea, ya te la llevas, hay muchas personas que si quieren llevar su recuerdito, que viven en otros países, en otros estados. Sí, claro, se llevan la foto instantánea, de maravilla. ¿Y cómo es que funcionan los servicios de Vintage Brut Oaxaca? Bueno, lo de los servicios, bueno, antes de nada, hacer un paréntesis, ¿sabes qué es otra gran ventaja de Vintage Brut? A ver, cuéntame. Que tiene 5 horas de fotos ilimitadas, no es como en otros lugares así de que, oye, ¿sabes qué? Te doy, no sé, 100 fotos. Es como en la cabineta que te contratan de una hora y te dan solo 50 fotos, ¿no? Aquí te dan fotos ilimitadas durante 5 horas. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que tiene unos backs súper, súper enormes, ya nos va a estar el problema de que vamos a entrar 3 o 4, aquí es súper grande. Ahí que ya el lente y el gorro ya tapaban los de atrás, ¿no? Sí, este es súper amplio y puedes meterlo. Terrible esas cabinas, terrible. Los backs están muy, muy padres, la verdad que los diseños están muy padres, puedes ser al membrete de tu logo, de lo que tú quieras, personalizado, todo, y es súper, súper bien. ¿Por qué no hacemos una con la del último día de Entera TV? Sí, padrísimo, claro. La verdad que estaría súper, súper bien. Sí, ¿no? La vamos a poner en el centro, la cabina de Vintage, a ver si mi amigo Armando me lo quiere prestar. Está bien, está bastante bien. Oye, y bueno, entonces, ¿cómo funcionan los paquetes? A ver, ¿quién me platica? Bueno, tenemos diferentes paquetes, ¿no? Podemos personalizarlo, vamos a tu evento, porque tenemos una gama extraordinaria de nuestras cabinas. Por ejemplo, tenemos ahí, podrán observar, tenemos la White Boot, que es la clásica, la clásica cabina, pero innovadora, ¿no? Nosotros innovamos, entonces tiene dos, dos pantallas, una interior y otra exterior para que mormosemos ahí lo que está pasando ahí dentro. Son touch también. También tenemos la InstaBoot, que nos la han pedido muchísimo porque tiene el icono de Instagram. De Instagram. Entonces, padrísimo, ahí es donde entran los bags personalizados y entran todos tus familiares, todos tus amigos, todos los que quieras que aparezcan en tu evento, en tu evento especial. Pueden entrar, también tenemos el dron, los famosísimos drones, que es nuestro Fly Boot. Oye, que aparte las fotos salen increíbles. ¿Cómo los pueden contactar a Vintage Boot? Bueno, en redes sociales estamos como Vintage Boot Oaxaca y www.vintageboot.com. Y nuestros teléfonos, el 207-1732 y 951-550-7958. Oye, de maravilla porque seguramente la gente que nos esté viendo que próximamente tenga un evento y quiera hacerlo único, Vintage Boot tiene que estar en la fiesta. Sí, en la fiesta. Y la verdad que tenemos unos precios bien accesibles o nos ajustamos a tu presupuesto, no tenemos ningún problema. Y vamos a donde estés, o sea, nos llamas, nos contactas por redes sociales, llegamos a tu casa, a negocio, donde sea. Y sin costo extra, nada. Excelente, ahí está. Pues ellos son Vintage Boot Oaxaca, presenten en Terra TV en este último programa. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti porque nos sentimos importantes de estar en tu último programa. Oye, pues muchas gracias. Es un honor estar aquí contigo. Qué honor que ustedes también estén aquí. La apóyenlo para que se vaya a Big Lover. Así es. Claro que sí, hay todos los likes. Ahí publiquenlo en Facebook, ahora mismo. Tenemos que ir a ver otra cápsula de lo que hemos hecho a lo largo de estos tres años. Muchas gracias, Vintage Boot Oaxaca. Vamos a ver esto, pongan atención. Gracias. Amigos de Terra TV, el día de hoy la sección y ahora donde se vino al barrio de Xochimilco. Y qué mejor, a conocer la opción que tienen de este tianguis 100% orgánico llamado El Pochote, que se encuentra en la explanada del latrio de la iglesia de este barrio, que está increíble. Está en Oaxaca y si no lo conoces o no te has dado la oportunidad de visitarlo, ¿qué te parece si me acompañas a hacer este recorrido y a conocer todas las opciones con las que cuenta este hermoso e increíble pochote? Vamos a verlo. ¿Por qué no empezamos a visitar a mis amigos de las artesanías y los textiles oaxaqueños como este lugar que tenemos aquí? Hola, buena tarde. Hola, ¿tu nombre? Rina Sosa. Rina Sosa. Oye, Rina, cuéntanos qué onda con tu estana aquí en el tianguis del Pochote, en este barrio de Xochimilco. Bueno, nosotros vendemos artesanía en lo que es lana, seda y algodón. Estamos en un proceso del rescate del gusano de seda. Aquí tenemos los capullitos y tenemos desde lo que es la crianza del gusanito. Es un mercado orgánico, ¿no? Pues igual hay barro y jugos para que vengan a desayunar. Estamos de nueve de la mañana a dos de la tarde, los viernes y los sábados. Y continuamos con más del recorrido por este tianguis del Pochote, un tianguis 100% orgánico. Y me encuentro ahora con la señora Andrea Luna. ¿Cómo está? Muy bien, para servirle, joven. Oye, nos dijeron que su puesto es uno de los más visitados por todos los turistas y la gente local que se da cita en este lugar. ¿Por qué? Cuénteme. Yo creo que es la comida. Nosotros hemos buscado siempre traer comida sana, igual que todos los demás, sin ingredientes ni conservadores químicos. La producción se hace respetando los tiempos de la naturaleza, sin agregar acelerantes, ni agroquímicos, ni pesticidas. Tenemos 10 años en este proceso. Iniciamos en el patio del maestro Francisco Toledo, en García Vigil, donde era el cine club El Pochote. Hace seis años que, gracias al padre Ubi, estamos en este atrio de esta iglesia, de este barrio tan bonito que es Xochimilco. Y pues cada vez crecemos más. Iniciamos 21 productores y ahora somos 60. A ver, cuénteme, ¿qué es lo que nos puede preparar para mostrarle a la gente y, bueno, sorprender con un producto? Algún producto. Una tostada. Perfecto, a ver. Una tostada. Miren, la tostada está hecha de maíz azul y ajonjolí. Me la hacen las compañeras de la sierra, del pueblo que se llama El Punto, y me traen las tostaditas doradas y yo puedo ponerles frijoles o puedo ponerles mole, lo que el cliente prefiera. Perfecto. Y luego le ponemos un requesoncito. El favorito es este de cilantro. De cilantro. Que tiene florecitas de calabaza. Normalmente le pongo hojas como son acelgas o lengüita de vaca, que son unas hojas muy sabrosas también. Y luego podemos ponerle, ¿qué le parece unos champiñones en crema de tomate? Mmm, ya se me están tocando. ¿Y usted come picante, Javier? Sí, sí, claro. Vamos a ponerle picante y vamos a ponerle una ramita de berros y vamos a ponerle una hoja de, esta ramita se llama, uy, se me olvidó, arugula. Arugula. Arugula, es muy fuerte. Y le ponemos una rebanada de betabel, ¿qué le parece? Muy bien. Y para que se vea bonita le ponemos una flor de mastuerzo, que es totalmente comestible, es sabrosa y aparte es bonita. Pues buen provecho. A ver, ¿le parece si le doy el visto bueno? Ándele, adelante. Híjole, yo sé que me envidian todo. ¿Qué le parece? Buenísimo, ¿eh? El requesón está buenísimo. Le invitamos a todos los televidentes que no dejen de asistir al atrio de la iglesia de Xochimilco. Los viernes y sábados de ocho y media de la mañana a tres y media de la tarde para que nos den la oportunidad de servirles un plato sano. Así es, muchas gracias. Me encuentro en uno de los puestos que, bueno, se me está antojando todo lo que vemos aquí. Y me encuentro con Gia, que es de Corea del Sur, orgullosamente vives en Oaxaca y estás en el Pochote. ¿Cómo estás, Gia? Oh, excelente. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros contentos de estar contigo aquí en tu puesto. Cuéntanos qué le ofreces a la gente. Hay quien es dulce y salado y también comida de Corea, from Corea, pero no tenemos ingredientes como igual, como allá. Lo invento algo, cosas como ejemplo de esto, de pan, vapor, tiene dentro de rice noodles, fideos de arroz con verdura. Martín, cuéntanos lo que tú ofreces aquí, que son productos 100% orgánicos. Mira, pues aquí ofrecemos lo que son hortalizas, entonces trabajamos lo que es zanahoria, trabajamos el betabel, arúgulas, variedad de lechuga, rábanos, orejil, cilantro y todo. Y es así como terminamos este reportaje desde el Tenguis del Pochote, en donde podemos encontrar infinidad de productos apoyando a los productores oaxaqueños con artículos 100% orgánicos. Recuerda que es viernes y sábado de 9 de la mañana a 3.30 de la tarde, te esperan aquí en el barrio de Xochimilco, en el atrio de la iglesia. Y sin más nos vamos, esto fue Paretera TV, yo soy Javier Campos, es un gusto siempre estar con ustedes desde el barrio de Xochimilco. Bye, bye. Oigan, la pasamos increíble en el barrio de Xochimilco, en el Tenguis del Pochote, pero la culpable de llevarnos a ese lugar y comer delicioso fue mi querida Nayeli Ortiz, que está con nosotros aquí. Sí, aplausos, aplausos. Un aplauso para Nayeli Ortiz. Muchas gracias. Con mi cara de Nayeli Porte. Muchas gracias, muchas gracias. Pues así es mi Javi, otro rinconcito más de Oaxaca que teníamos que disfrutar y que sobre todo tú tenías que conocer y transmitirle a todo tu público. Así es, muchas gracias Nayeli por compartir con nosotros ese lugar y llevarlo a Entera TV. Al contrario, Javi, gracias a ti por compartirlo con nosotros, muchas anécdotas, muchas aventuras contigo, un gran amigo, nos apena mucho que sea el último programa, pero seguramente Javi vas a tener más éxito todavía, yo te auguro mucho éxito y tú sabes que desde que yo entré a este canal fuiste el único, bueno, uno de los muchos que me apoyaron, pero tú sabes que desde antes que yo te conociera, te admiraba, Javi. Muchas gracias, Minaya, yo también, gracias. Tenemos que ir a un corte, Dios te bendiga, Minaya, vamos a un corte y regresamos, no le cambien, aún hay más de Entera TV, vienen otras invitadas, pequeñas, talentosas, vamos a un corte.